¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Denec32. El día de hoy tenemos la review de un mini proyector para reproducir contenido multimedia, fotos, presentaciones a muy buen costo. ¡Listo amigos! Ahora como cualquier otra review, primero que nada vamos a hacer el desempaquetado de este LED mini proyector portátil. Aquí nos da información del funcionamiento, así como de toda la resolución que puede transmitir hasta 1920x1080 Full HD. Tenemos la tecnología de luz LED y aquí nos dice que son hasta 30.000 horas. Bueno, veremos más detalles una vez que lo probemos. Vamos a sacarlo de la caja. Viene bien empaquetado, vamos a ver. Ahí está, bien protegido con una especie de esponja. Vamos a sacarlo. Ahí está. Esto es todo lo que nos incorpora la caja. De principio, un alimentador de corriente. Yo estoy en Latinoamérica, así que me han enviado el adaptador correcto. También tenemos este conector que es entrada RCA. Tenemos un control. Este me recuerda mucho a las TV Box porque es igualito. Y aquí tenemos nuestro mini proyector con el manual de usuario. Eso es todo lo que encontraremos en el desempaquetado. Chequen. Nos da la información y características del funcionamiento de este mini proyector. Y vamos a sacarlo de la bolsa rapidísimo para ver qué tenemos. Aquí tenemos el lente. Tenemos algunos botones aquí para manipularlo físicamente. Tenemos puerto HDMI. Este es el conector para que le dé energía. Puerto USB para conectar alguna memoria. Atrás tenemos el micro USB. También soporta una tarjeta micro SD. Tenemos aquí, parece que una entrada de antena o puede ser la entrada del conector RCA, si no me equivoco. Para que pueda mostrar el contenido. Y también tenemos la entrada de auriculares. Este es el jack de 3,5 milímetros. Aquí nosotros podemos nivelar, me parece que el lente. Chequen cómo podemos sacarlo o meterlo. Y pues nada, en la parte de abajo las gomitas para que no se derrape nuestro mini proyector. Se ve bastante bueno y bien mini. Vamos a probarlo a ver qué tal. Ahora amigos, ya lo conectamos. Vamos a probarlo. Tenemos botones en la parte de arriba. Por ejemplo, uno es para poder encenderlo. Tenemos botones para poder desplazarnos en el menú. Para poder avanzar y retroceder. Y también tenemos distintos conectores como el puerto micro USB. Conector para audífonos. También la entrada AB. Soporte tarjeta micro SD. Tenemos puerto HDMI, USB. Y del otro costado vamos a ver que tenemos simplemente esto para ajustar el lente. Chequen cómo ahí sale y entra. Y algo que me ha gustado muchísimo es el tema de que nos incorpora un altavoz. Entonces ya de principio tener un mini proyector con altavoz. Pues está bastante genial porque no hay que gastar en bocinas extra. La primera prueba que vamos a realizar va a ser con la tarjeta USB. Ya la conectamos. Vamos a ver si en la parte de videos nos detecta la memoria. Sí, chequen. Ahí está. Podemos explorar las distintas carpetas que tenga el dispositivo. Yo tengo una película aquí. Rapidísimo con acceso. Vamos a ver si no la carga. Esperamos algunos segundos que procese. Y chequen el propio altavoz que tiene el mini proyector. Comienza a reproducir. Algo que me ha gustado muchísimo es que suena bastante bien. No hace falta tener unas bocinas. Claro que en un salón promedio se escucharía bien. Obviamente no es la mejor calidad de audio que puedes encontrar. Pero es suficiente para improvisar. Y de inmediato supo que ella era la que había estado buscando. Esta es la historia de un muchacho que conoce a una muchacha. Pero no suponga nada. Esta no es una historia de amor. Aquí una breve prueba de cómo reproduce el contenido multimedia. Obviamente la resolución se maneja dependiendo el video que tú tengas. Pero este mini proyector puede proyectar hasta 1080p. Ya retiramos la memoria USB. Ahora vamos a explorar la tarjeta micro SD. Pero ojo. Muy importante aclarar que tenemos que cambiar. Obviamente desde donde vamos a reproducir. En este caso voy a ponerle a que lea mi tarjeta micro SD. Ahora si nos desplazamos en los distintos menús. Pues ya podemos acceder a los archivos que tiene la tarjeta micro SD. Aquí vamos a cargar el video para que vean. Cómo se carga rapidísimo. Es un video musical. Y lo hace en muy buen tiempo. Vamos a pasar a otro tema de reproducción. Ahora vamos a probar la fotografía. Claro que también depende la clase que tenga su tarjeta micro SD. Para procesar la velocidad. Aquí chequen cómo lo va haciendo rapidísimo. Así que el tema de reproducción de contenido multimedia. Como videos, música, fotografías. Desde un dispositivo externo. Funciona perfectamente. Todo funcionando perfectamente. Vamos con la última prueba. Y en este caso vamos a conectarle por medio del cable HDMI. Mi Playstation para poder probarlo. Y ahora si amigos. Después de que ha cargado mi videojuego. Pues chequen. Aquí tenemos el grande Fauto 5. Reproduciéndolo con el mini proyector. Y la verdad es que va bien. Obviamente no se tiene la mejor nitidez. También depende mucho del cuarto o la habitación. Donde estés proyectando la imagen. Pero por ejemplo esto cumple la función perfecta. Si no tienes una pantalla. Es mucho más económico. Puedes producir películas. Música. Videos. Y también no es necesario contar con unas bocinas adicionales. Recuerden que el propio mini proyector. Tiene sus propias bocinas. Antes de comenzar con la conclusión. Hay que dar las características técnicas muy importantes de este mini proyector. El modelo es YG300. La resolución nativa es de 320 x 240. Y proyecta imágenes hasta 60 pulgadas. Tiene una reproducción máxima soportada hasta 1080p. Y el brillo es de 400 a 600 lumens. La lámpara LED incluida nos da hasta 30.000 horas de vida. Y pesa 245 gramos. Realmente es muy ligero. Vamos a concluir esta review. Hablando de los puntos positivos. Y algunas desventajas que he encontrado con este mini proyector. Uno de ellos es que es pequeño y fácil de transportar. Otro punto importante. Es que tiene distintas conexiones. Como por ejemplo USB. HDMI. Soporta micro SD. Entre otros conectores. Así como el jack de 3.5 milímetros. Para conectarle audífonos. También un punto importante que me ha gustado. Es que el altavoz está potente. Es decir no tiene la mejor calidad de audio. Pero se escucha muy bien. Dentro de un cuarto de una aula. En mi experiencia he encontrado algunas desventajas. Como por ejemplo que la resolución de proyección. Es muy baja. Como ya lo vimos en las características. Evidentemente podemos reproducir contenido. Hasta en 1080p. Pero realmente va un poco lento. Además otro punto importante. Que no me ha gustado muchísimo. Es que si proyectas información. Como diapositivas o texto. Si tienes un texto muy pequeño. No se va a alcanzar a leer. Entonces tenemos un mini proyector. Bastante accesible. Lo podemos transportar a cualquier lado. Es muy compacto. Y nos incluye todo. Para poder montar una presentación. O la reproducción de cualquier contenido. En una aula. En un cuarto. Lo que sea. Finalmente. La resolución de video. No es de las mejores. Pero si te interesa. Y quieres comprarlo. Te dejo un enlace aquí abajo. En la descripción. Para que puedas checar su costo. La verdad. Está bueno. No. 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 ¡Suscríbete al canal!